Amor, 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 yo pienso en ti Amor, 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 yo pienso en ti Amor, 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 yo pienso en ti De noche y día, quiero una vez más Volgarte a ver, bebita linda Amor, 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 yo pienso en ti Amor, 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 yo pienso en ti En mi soledad, mi corazón por ti Y hasta palpitando, me hiciste sentir tu gran amor Mami, te estoy recordando Amor, 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 yo pienso en ti Amor, 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 yo pienso en ti Amor, 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 yo pienso en ti El convenso That's me Mega Mercado Lackland, Florida 2009, Georgia Jenkins, Virginia ¿Ya visitaste todos los lugares de comida y ni uno te convence? Restaurante Mega Mercado Lackland, FL Tiene los mejores platillos para ti Y si eso no te convence En nuestro establecimiento también encontrarás Abarrotes, verduras, carnes, aguas y paletas Y como nos importas tú, próximamente inauguraremos Tortilla y pan calientitos No lo pienses más y visítanos ya Mega Mercado Lackland Aquí con la chica Yeye Estamos de vuelta mi gente bonita ¿Cómo van? ¿Cómo van con esa actitud? Espero que súper súper bien mi gente bonita Disfrutemos el momento, el instante Disfrutemos todo, absolutamente todo Ya sabemos que la vida a veces duele A veces cansa A veces hiere No es perfecta No es coherente No es fácil Pero a pesar de todo mi gente bonita A pesar de todo la vida es bella La vida es hermosa mi gente bonita Y como tal debemos verla Debemos bailar, cantar, disfrutar al máximo Ya les he dicho Que no les importe lo que piensa la demás gente Lo único que importa es hacernos felices ¡Claro, claro! Pensar en nuestra felicidad Pero tampoco pasar por encima de los demás Nuestra felicidad no puede estar a costa de los demás Eso sí no mi gente bonita No nos vayamos con el cerebro torcido No, 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 no Seamos felices con nuestra propia luz Cuando tienes luz propia No necesitas apagarla de los demás Seamos felices sin mortificar a nadie Y al contrario Contagiemos de buena vibra Contagiemos de felicidad Ya les he dicho El mundo está demasiado corrompido Como para que sigamos con tantas amarguras Mi gente bonita Bien Pues ahora quiero mandarle saludos a Éxtasis Radio Gracias por todo el apoyo Gracias por todo Sé que me están escuchando Muchísimas gracias También a la rumbera de Ohio Y vamos a saludarte Y un besote Dios me los bendiga Y ahora los dejo con algo del grupo Wateke Cumbia del niño perdido Hoy he vuelto a vivir de verita musical Y te perdí de décadas Las vamos a bailar con el punchis punchis ¡Claro estamos! Fueron a buscarlo todos juntos y no más No estaba por aquí ni estaba por allá Desde pequeño se fugaba Sin saber a dónde ir Tenía el alma fuera del lugar Era como todos pero nadie como él Pues qué curiosidad Con la curiosidad Y en este mundo Donde todo te pudiera enloquecer Se escucha tras el viento la canción Ay Mi pobre niño ¿Por dónde está? ¿Qué viento te llevó? Tras las calles sin luz Música Y pasaba el tiempo sin haber una señal Y pararon a buscar otro lugar ¿Qué, qué, qué? ¿Y cómo suena? Wateke Lo buscaban en el fuego Lo buscaban en el mar Ni triste por aquí Ni alegre por allá Vamos a ver en la azotea O en el sótano Y salir al mundo Para ver si fue a jugar Un tiempo que la gente No buscaba más que a él Pues qué curiosidad Con la curiosidad Y en este mundo Donde es fácil Que se apague Toda vez se escucha Tras el viento la canción Ay Mi pobre niño ¿Por dónde está? ¿Qué viento te llevó? Tras las calles sin luz Música Música Y pasar el tiempo sin luz El tiempo sin haber una señal Y pararon a buscar otro lugar Música 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 Hoy he mandado a tu casa Música 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 Cuando aspiré tu perfume Me de sol y estrés Música 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 Supe que mi vida estaba unita a ti Música Música Y tenemos un solo cuerpo, pie sobre pie Caminamos enamorados entre miles de ñas Contemplamos abrazados la muerte ¿Qué es poesía? Me dices mientras fijas en mí tu mirada de inspiración Poesía eres y serás siempre tú, mujer Cuando me miré en tus ojos no se olvida tu amor Cuando me despeché en la mano no me estén en sí Cuando aspiré tu perfume de sol y espriego Supe que mi vida estaba unida a ti Comenzamos la aventura de su corte sol Y fuimos un solo cuerpo, pie sobre pie Caminamos enamorados entre miles de ñas Contemplamos abrazados la muerte Co-co-co-co-co-co-co-fía Co-co-co-co-co-fía Co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co Pude decir lo que siento, hoy quisiera regresar el tiempo Y nunca más dejarte ir No eras para mí, no debí dejarte ir Me robaste el corazón, eres de mi amanecer el sol Te perdí, y ahora me muero sin ti Todas gracias pido a Dios, que regreses a mi lado amor Vuelve a mí, vida yo te haré feliz Y aunque lejos de ti estoy, siempre tú serás mi eterno amor Y tú ya sabes que te son Te casas La Vizcana, México Goza, goza Tu amor sigue vivo y me quema por dentro No puedo ocultar los bellos momentos que pasaba junto a ti Te perdí, no te pude decir lo que siento Hoy quisiera regresar el tiempo Y nunca más dejarte ir Tú eras para mí, no debí dejarte ir Me robaste el corazón Eres señal